¡Ajá! 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 Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más. Por eso, desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tumbar con tus amigas y hogar la decepción. De todos los hombres que te amaron, y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma no la olvida, que te arrastró la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Tus besos y copas apagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Música Comprendo. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que en tu alma, que te arrastró la perdición. Perdona, perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Tus besos y copas apagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Música 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 Música